El actual gobierno de Cantabria, consciente de ese hecho que se constata en las oficinas de empleo, ha hecho un esfuerzo, un esfuerzo que no tiene precedentes anteriormente a la hora de contemplar el Besaya, la comarca del Besaya, estos 10 ayuntamientos como una unidad necesitada de una acción singular, diferenciada, específica, diseñada para la comarca del Besaya. Y no solo el Besaya 2020 o el Besaya Green Network, sino una serie de iniciativas de carácter industrial, empresarial, comercial, ambiental, todas ellas enmarcadas en una política que pretende conseguir un objetivo que hoy, y con satisfacción, puedo decir y nada más esto que estamos consiguiendo encaminar. A esta comarca del Besaya, hacia la recuperación económica. Y lo digo así, con toda la prudencia, sabiendo que todavía queda mucho trabajo por hacer y quedan muchas personas todavía hoy en el paro, que son nuestro objetivo fundamental de todas las acciones, de todo ese compendio de acciones destinadas a la comarca del Besaya, que son nuestra ocupación fundamental, nuestra dedicación transversal desde cualquier consejería del gobierno, y buscando siempre la colaboración de los 10 ayuntamientos.